Dos noches imperdibles para disfrutar el festival del acero y el folclore dos mil veintiuno. El chaqueño Palavecino, Tunay, Yocayas, La Cantada, Diableros, Ternura, Coroico, Copleros, Norma de América y Artistas Locales. Viernes quince y sábado dieciséis de octubre a partir de las veinte treinta horas. Estadio Emilio Fabrici, Club Altos Hornos Apla. Entradas anticipadas a la venta a partir de este lunes en boleterías del Cine Teatro Altos Hornos Apla. Ciudad de Palpalat. Invita y organiza Municipalidad de Palpalat. De todos.